muy buenas a todos qué tal cómo estáis gente en este vídeo os voy a explicar todo de la runa nueva que salió con el parche vale primero para empezar es la runa que hace donde se consigue vamos a responder a todas las preguntas la runa básicamente como veis aquí y yo tengo un montonazo aquí básicamente lo que hace es una área es como si vomitas perdón y tiras una área de vomito como el voz ese simon gray de amrine y cuando tiras la área esa aplica enfermedad enfermedad que dura tres segundos es un tic que empieza a salir tic tic durante tres segundos después lo que hace es que reduce las curas un 30% chavales un 30% es una barbaridad y el 30% dura 8 segundos que no me parece para nada poco como veis ahí en la descripción dice que inflige un 100% de daño de gema de gema del alma por segundo y reduce la sanación en un 30% durante 8 segundos es una barbaridad vamos una barbaridad esta runa antes cuando salió el parche era bug y se conseguía en el boss final de amrine ya no se puede conseguir en el boss ese se consigue solamente en la mutada de piedra estelar vale la mutada entonces si no está mutada como esta semana no se puede conseguir entonces hay que esperar la gente que no la tiene hay que esperar hasta que salga piedra estelar como mutada y allí la consiguen en el mismo boss de amrine porque sabéis que piedra estelar mutada es una mezcla entre amrine y piedra estelar el boss de amrine que se llama simon gray que está dentro de la mutada de piedra estelar es el segundo boss vale allí donde se consigue la mutada tenéis una probabilidad del 90% de conseguirla de la primera entonces la consigues en la primera mutada vamos solamente si tienes la peor suerte del mundo no la vas a conseguir de primera y me da la runa ok ok ahora vamos gente a ver otra cosa aparte de eso se puede fabricar con materia como todas las runas como veis aquí se puede fabricar con materia de amrine necesitas ocho mil de materia yo tengo poquísimo porque no hago amrine nadie hace amrine pero se consigue con ocho mil que me parece una barbaridad por el drop que tiene que es un 90% entonces no no la fabrique es con materia ahora pasamos a mejorarla cuando la mejoramos a épica nos dan un perk extra lo que es inflige lentitud y reduce la velocidad del movimiento del objetivo en un 20% durante tres segundos está muy bien le aplicas enfermedad que dura tres segundos le aplicas a reducción de curas que es un 30% durante ocho segundos y aparte de eso le aplicas lentitud lentitud de un 20% que dura tres segundos esto por el tema de la runa épica que es la que tengo aquí veis ahora pasamos a la legendaria como sabéis en legendaria tenemos tres y vais a elegir depende de lo que vosotros queráis yo os voy a dar consejos de cuál me gusta más cuál me gusta menos por ejemplo la primera está básicamente lo que hace no miréis materiales no miréis 50 de aceite de pescado olvidarás de eso vale nos da un perk extra a lo que tenemos o lo que hemos visto en épica porque el épica es el perk de belice devastadora es el mismo eso no vamos a hablar de belice ese ahora fijaros en el perk de abajo belice agotadora básicamente lo que hace ralentiza la regeneración de vitalidad la regeneración de estamina en un 30% eso me parece que está bien me parece que esta va a ser la más usada se puede decir va a ser la 60% que va a usar todo el mundo porque porque es lo que hemos dicho en área menos curas enfermedad lentitud y aparte de eso le quitas estamina al objetivo y encima esto se aplica en área entonces no solamente a una persona lo puedes aplicar a varias personas depende de cuánta gente pillas con esa área vale eso de la primera pasamos a la segunda y la verdad entre comillas la primera es la que más me gusta se podemos decir eso ahora os explico por qué mirad la segunda básicamente lo que hace que los jugadores que golpeen a enemigos están afectados por esa runa o por las áreas etcétera se curan un 20% del daño infligido en plan tú le tierras la área le aplicas todos los bufos de bufos como queréis llamarlo y luego te curas un 20% del daño por ejemplo están afectados con eso le haces mil de daño te curas 200 vale que a mí no me parece tanto no lo veo tanto bueno aparte de eso aquí donde viene el fallo pero la reducción de la curación se reduce a un 15% la mitad porque normalmente lo que hace lo que hemos comentado antes que reduce las curas del objetivo del enemigo en un 30% si pones esta runa pues en vez de 30% baja a 15% la reducción de las curas vale y el daño con el tiempo se elimina el daño el tic ese se elimina entonces no me parece tan buena te curas un 20% de tu daño eso es un 20% no es un 100% de daño entonces ésta me parece la que menos se va a usar ahora pasamos a la tercera la tercera es sin comentario es una puta rayada una locura ya vais a ver pero tiene fallos obviamente mira lo que hace está básicamente mira el primer pero con el segundo porque el segundo es el que tenemos fijo la reducción de la curación aumenta en un 50% en vez de 30% sube a 50% entonces la mitad de las curas si un healer te cura 4000 con un abrazo de vino si te aplican esto te va a curar 2000 si un suelo te cura 1000 te va a curar 500 es la mitad 50% y aparte de eso el daño que les haces aumenta en un 150% es una rayada es una locura imaginaros en una guerra que apliques todo eso es que literalmente la persona solamente con las áreas y todo el daño que hay en una guerra cuando le aplicas eso muero en un segundo en un segundo pero el fallo viene aquí que dice pero el proyectil ya no crea una nube al impactar y entonces esto va a ser básicamente no va a ser una área que afecta a 5 6 20 mil personas va a afectar solamente a un objetivo como el grito del del boy de la manopla del vacío va a afectar solamente a una persona lo que os quiero decir que esto me parece muy bien me parece genial pero uno contra uno puede usar en una guerra como asesino por ejemplo un asesino que va detrás de un healer pues le tira eso el healer está muertísimo especialmente a alguien que va con el espadón es que literalmente da igual el arma que tienes le tiras esto está muertísimo porque hasta si escapa de ti y entra en alguna área y tal está muerto no se puede curar va a recibir mucho daño es una rayada esto está muy bien está muy chetada y tal pero se aplica como el grito en plan a una persona es un y target vale este es el único fallo que tiene porque hombre es normal que si ponen esto en una área es que vas a matar a 10 personas en un segundo no tiene sentido y yo personalmente prefiero esta la primera que he hecho por el tema de área porque es una área afecta a varias varias personas etcétera y además ésta se usa en pv también no solamente pvp como sabemos en pv en mutadas tenemos muchas mutadas que hay vampíricos por ejemplo la de lazarus que está ahora hay muchos mobs que son vampíricos en plan que se curan y la de naturaleza tienen el suelo de ellos que les cura entonces ésta nos va muy bien en ese tipo de mutadas y aparte del pv gente de mutadas y tal ésta se usa también para el pvp está muy bien para el pvp se usa con ter clap se usa en un vórtice por ejemplo donde hay más gente y ahora mismo os voy a dejar un clip del pvp en una guerra para que lo veáis hecho por mi amigo rotcoco y muchísimas gracias por dejarme usar el clip veis en el momento que usa la runa es que es sin comentario la verdad que está muy 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 bien y la gente que está en mi directos últimamente me están viendo en mutadas usándola no es no está subida para el momento pero la estoy usando y la verdad que va muy bien es que sin comentario gente eso es todo de todos los tres tipos de la runa hablando de legendaria los tres tipos me gustaría de verdad saber qué tipo vais a usar vosotros cuál estáis usando me gustaría saberlo dejadmelo en los comentarios si podéis y buena gente eso es todo del vídeo de hoy espero que os guste y no olvidéis de suscribiros a mi canal y dejarme un like chao